hola buenos días aquí mira hoy amanecimos aquí en chicago estoy hablando despacito porque todos están durmiendo todavía en el antetimprano para preparar desayuno mira chicago amaneció con un lindo día con sol y aquí voy a preparar un desayuno para ellos ya a mi hija le guía su leche porque mi esposa parece que está durmiendo todavía le duele todo su cuerpo hoy también yo amanecí con un dolor de la columna no sé qué ayer de cómo estaba haciendo un estiramiento me estiré fuerte pero que pero bueno le voy a preparar la feina avena con fresa y cherry después tenemos la papaya que es bueno para el desayuno un poquito de avena un poquito de avena con fresa y cherry y leche ya cuando y un café dice que quieres un café entonces me voy a sorprender porque bueno bueno yo voy a comprar los unos van para el desayuno y bueno pues para el desayuno con fresa y con fresa de y 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 meterlo en la microondas, aproximadamente 2 minutos, mientras que se haga la avena, vamos a preparar el cafecito, para preparar el desayuno demoro como una hora o media hora, porque me gusta, me gusta hacer el tiempo, se lo vamos a preparar. y 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